Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Yo le sirvo constante a mi Cristo En la iglesia y en la oración Caminamos muy juntos yo y Cristo Caminamos y yo le seguí En la arena miraba unas huellas Las de Cristo y las mías también Más un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi Enseguida yo clamé a Jesucristo Que por qué me dejó solo a mí Cuando yo más lo necesitaba Me dejó y muy solo me sentí Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo y no te dejaré Y unas huellas tan solo tú has visto Fue porque en mis brazos te cargué Más un día llegaron las luchas Más un día llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi Llegó a Jesucristo